Sol así, sol, sí, sol, mi, fa, sol, la, fa, fo, la, fa, fa, fo, la, fa, do, sol, xin, lo, mi, sol, sí, mi, sol, sol, fa, todo re, si, re, re, dove, fa, fa, si, si, nos, y la, todo re, si, re, dedo, fa, fa, si, si, son, mi, fa, Gracias.